Todos nos encontramos con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado de Perú, que participó en el Simposio Juventud e Iglesia. Monseñor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a ustedes. Bueno, usted inició su ponencia diciendo que la pastoral juvenil se está terminando, se está acabando en las iglesias y en las parroquias. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Quizás porque entre un mundo tan complejo es muy difícil agarrarlo, ¿no? Los grandes tiempos de crisis que estamos viviendo requieren una visión más profunda, ¿no? Y entonces nuestros sistemas de relación con los jóvenes han sido, que se ve la confirmación, la comunión, eso sigue, pero hemos ido abandonando ante la complejidad de los problemas que tienen los jóvenes. Hemos abandonado la reflexión sobre todo lo que ellos viven. Entonces lo que hay que hacer es simplemente abrirnos a la realidad, preguntarnos distintas cosas, preguntarles a los propios jóvenes. Y ahí tenemos la solución. El Papa dice que los jóvenes sean los protagonistas. Claro. Escúchenlos, ¿no? Eso quiere decir que dejarlos actuar dentro de la iglesia, con sus propuestas, con sus ideas, con esa juventud fresca. Así es, así es. Y eso significa también el poder explicarles por qué les proponemos ciertas cosas. Y también con ellos medir cuán razonable es lo que les decimos, ¿no? Sí. Porque a veces, digamos, les decimos cosas un poco, digamos, para salir del paso. Y son cosas que no responden a los problemas. Otra cosa muy importante es, en ese conocimiento de la situación crítica y novedosa, que en los jóvenes hay muchos aspectos positivos, que ya van mostrando caminos de construcción de vidas nuevas, a veces muy solos. Y nosotros, entonces, tomar la responsabilidad de un seguimiento, teniendo elementos para poder interpretar su experiencia. Y para eso tenemos que tener gente idónea. Siempre hubo más o menos gente idónea en la pastoral juvenil, pero ahora se necesita mucho más. Yo tengo la impresión de la nueva generación es mucho más reflexiva de lo que pensamos. Y mucho más consciente de la diversidad de cosas, y además, mucho más afirman más la humanidad. Los he experimentado ahora en clases el año pasado, todo el 18, fue una delicia. Porque intervenían, hablaban, preguntaban, interesadísimos en las cuestiones de fe. Y se lo iba a preguntar, ¿los jóvenes de ahora sí buscan a Dios? Yo creo que sí. Lo que pasa es que buscan justamente al Dios que les ayude a soportar un trajín muy difícil. Y entonces, Pedro evidentemente tiene formas de un Dios expansivo, un Dios reflexivo, Bueno, pero eso es el que yo digo, el Dios que bendice, ¿no? Porque, vamos a decir así, el tiempo que los jóvenes sienten que se les quita para vivir y para desarrollar su identidad y su intimidad, que entonces les puede frustrar la adultez, lo atribuyen justamente a una concepción del tiempo, que es la de la ganancia, que se los come vivos. Entonces ellos son rebeldes contra el Dios Cronos. Entonces el Dios que bendice, evidentemente es un Dios distinto, es el que ayuda, es el que alienta. Si lo sabemos predicar con nuestros gestos, que nuestra iglesia es una iglesia madre que genera, los jóvenes se al contrario, o sea, sienten que la iglesia es suya. ¿Fronta unas claves pequeñas para todo este presbiterio arquidiocesano que tiene que encontrarse y que está trabajando con Puente Jota, con los jóvenes? Bueno, todavía no me he apropiado todo lo que están haciendo en Puente Jota, pero me gusta el término, crear puentes, ¿no? Para crear puentes yo debería, en primer lugar, a todos los presbíteros, bueno, yo soy sacerdote párroco, ¿no? Y soy obispo ahora, pero vengo de parroquia. Una primera cosa es que nosotros nunca debemos creernos más que los demás. Jesús critica la olidopistía, que no es la poca fe, es la fe de pocos. Olidopistía significa fe de pocos. Lo que pasa es que alguien lo tradujo por hombres de poca fe. En realidad es la fe elitista. Nosotros no somos distintos al pueblo de Dios. No tenerle miedo a los jóvenes. Y para eso no tener miedo, así es. En el tanto, a mí, uno cuando dialoga con los jóvenes, Dios le cuenta muchas cosas, y uno que tiene que tratar es de hacer comprensión, entrar en sintonía con el Dios que está transglimando la vida del joven. Eso sí, demorarse mucho en escuchar, y luego intenten una respuesta no fácil. No, ya risa mucho, ¿no? No. Sino una respuesta que pudiera entender la complejidad, y para eso tienen su experiencia. El problema es decir, en la formación no trabajamos nuestra experiencia, la tenemos que compartir. Entonces, ahora también ustedes, y eso es lo que yo también en mi vida lo he hecho, y lo hemos hecho con varios, conocemos un poco lo que nos pasó, cómo avanzamos, y entonces ya puedo decir, mira, a mí me pasó así, y agarramos el Evangelio, y tenemos una línea, y la persona se levanta. Se va con una respuesta adecuada. No se trae respuestas simplemente. Respuestas adecuadas, justas, adecuadas a la realidad nueva que estamos viviendo. ¿Y qué le llama más a usted de trabajar con los jóvenes? Me llama más la creatividad. Siempre me he impresionado cómo presentan la novedad, y cómo inclusive cosas que uno a veces dice, ellos las han transformado. Te voy a contar una anécdota. Yo había hecho una clase, Jesús alienta el reino de Dios. Y un estudiante que se sentaba al fondo, en el examen, que era muy brillante, siempre venía, me pone en el examen, Jesús arengaba el reino de Dios. Eso es suficiente. O sea, él incorporó a su lenguaje y lo tradujo porque él vive de otra manera. Y así entonces los jóvenes tienen muchas cosas. A mí la creatividad y la, podríamos decir, el entusiasmo que tienen siempre me ha impresionado mucho. Y me ha dado mucha tristeza también los jóvenes que a veces no ven, no tienen esperanza, porque nadie les alienta ni les escucha. Entonces la pastoral de la oreja, eso es lo que recomienda. Eso sí, no dejen de ser adultos. No se aníen. No se juvenilicen. Los años pesan, pero tienen mucho que decirles a los jóvenes y dialogamos. Y eso el Papa Francisco acierta. Las generaciones tienen que dialogar entre ellas. Y nosotros tenemos que aportarnos a adultez, lo que hemos madurado, que les va a servir a ellos también como material. Pero sepamos compartirlo, no impongamos. Dialoguemos pontificalmente, a través del puente. Sabiduría y juventud. Eso es, eso es, sabiduría y juventud. Gracias, don señor, por haber estado con nosotros, por haber estado en nuestro país, acá en Arquidio. Una alegría a todos los de Bogotá, ¿no? Y que el señor los bendiga y les acompañe siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!